Música Bueno, es muy enriquecedor conocer primero las realidades, las interrogantes que cada uno de ellos presenta respecto de sus estudiantes. A partir de eso generan conexiones distintas. Hoy día tuvimos arte efervescencia, tuvimos muy buenas preguntas que permiten que la educación se enriquezca. Esta cosa de la curiosidad, de mantenerse vinculado a lo que está pasando en Chile, en el mundo, en la localidad, puede aportar a enriquecer a los estudiantes. Me pareció un encuentro muy muy bueno, aprendí harto, saqué muy buenas ideas para poder implementar en el colegio. Y encuentro fantástico que la fundación quiera ser parte de la educación de Chile, que es un apoyo muy grande para nosotros como docentes. El seminario ha sido demasiado interesante, muy enriquecedor para nosotros los profesores que trabajamos en el área técnico profesional. Compartirnos ciertas experiencias, el mismo diálogo entre los colegas y entre los expositores, así que para mí ha sido muy enriquecedor. Música Con respecto al seminario, es muy interesante poder hacer esto, ojalá más de una vez en el año, para poder unificar criterios, poder ver las realidades de otros colegios. Me parece muy importante que se mantenga este seminario por mucho tiempo y se puedan juntar muchos más colegios también. Una linda instancia de poder participar con los colegas de la especialidad de gastronomía. El año pasado yo participé, ya quedaron lazos ya establecidos y no hemos podido comunicar con los diferentes colegas y ahora los reencontramos de nuevo. Muy satisfactoria la capacitación de la mañana, poder conocer las perspectivas que hay de diferentes entidades u organismos que están relacionados con la gastronomía. El grupo humano es muy bonito porque nos hemos contado nuestras experiencias, cómo trabajamos cada uno de nosotros, todos muy diferentes, diferentes comunas y ha sido un enriquecedor desde el punto de vista pedagógico y sobre todo también humano. Contento de haber sido el anfitrión, de haber estado en este seminario de gastronomía y de que hayan participado y que se hayan contentos. Así que darle las gracias por la oportunidad de hacernos nosotros cargo de este seminario. Así que, lo esperamos en la próxima. ¡Gracias!